Aparece Darío Usain, la pelota se desvía en el defensor Mario Marcelo, que quería rechazarla y de esta manera Vélez se ponía en ventaja sobre Ferro por 1 a 0. Víctor López la empezó, el penal se lo cometen a Bustos. El árbitro es Luis Pasturenzi, allí la reiteración no aplica la ley del último recurso, si entendió que fue penal. Y Marcelo va por la revancha y pone el partido 1 a 1. Con invasión de zona y todo, y atención a esta jugada. Martens, está en posición adelantada. Anulada la jugada y el final 1 a 1 entre Ferro y Vélez. Eso presenta el primer gol finalista.